En otras noticias a las 7 de la noche, cuando estaba programado el inicio de la última sesión de la presente legislatura para salvar la reforma política, apenas habían llegado una decena de congresistas de 106 que componen el Senado a esta hora. ¿Cuántos hay? Eduardo López Júquer. Hola Mabel, muy buenas noches. Pues precaria es la existencia, aunque paulatinamente se viene conformando el quórum aquí en la plenaria del Senado en el cierre de las sesiones ordinarias del Senado de la República, en el que el gobierno tiene muchas expectativas y sobre todo positivas para que hoy salgan adelante tres reformas políticas. La primera es la reforma a la política, la segunda es el tema de delitos conexos con rebelión y el tercero es el levantamiento de la reserva a las declaraciones de renta de los servidores públicos. A las 7 y 30 de la noche fue abierto el registro y paulatinamente se ha venido cumpliendo la asistencia. A las 7 y 38 minutos llegó el expresidente Álvaro Uribe y su bancada en este momento no alcanza el 50%. No obstante, la disciplina de partido hace prever que en pocos minutos se puede estar cumpliendo el requisito del quórum decisorio para llevar adelante estas tres reformas. Mabel es lo que sucede en este momento. Más adelante volveremos con más información.